Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, nueva entrega de Sembrando al Amanecer a primera hora con la información del sector más dinámico de la economía nacional. Hoy se desarrolla en la estación experimental del INTA Manfredi la jornada sobre forrajes conservados que no se suspende por lluvia y que tiene un gran programa de actividades con referentes del orden nacional e internacional que nos van a llevar los datos que tienen que ver con la lechería, que tienen que ver con la ganadería, con la eficiencia, con la alimentación bovina. Hay un tema clave, el de ganadería de precisión, lo que se viene a estar a cargo del ingeniero Mario Bragaccini quien es organizador de este evento y además un reconocido especialista en todos los temas que tienen que ver con el valor agregado y con la maquinaria agrícola. Un referente no solo en la República Argentina sino también a nivel internacional. Están todos invitados a participar de esta jornada sobre forrajes conservados allí en el INTA de Manfredis. Así de esta manera comenzamos nuestro programa, los datos de actualidad y los precios de referencia en Cereales y Oléaginosas y la Hacienda desde Liniers. Agronea será nuevamente el punto estratégico de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras del 22 al 24 de junio de 2018. Agronea, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Así de esta manera se prepara también para este primer semestre del año la Agroactiva 2018. La mega muestra que tiene el campo en la República Argentina con grandes novedades en todo lo que hace al sector ganadero, en todo lo que hace al pabellón internacional y por supuesto la mafia herrera con gran presencia de la metal mecánica, las pequeñas y medianas empresas que van a estar allí exhibiendo y mostrando sus productos. Quien nos habla al respecto es Omar Salaño, el gerente comercial de la firma, que así de esta manera expresa lo que va a suceder del 6 al 9 de junio en Amstrom. Agroactiva es eso, es un sentimiento, es una sinergia muy especial con todos los industriales, con todas las empresas. Y también debemos rescatar de que todos estos años se ha ido intensificando y diversificando distintos rubros. Por el otro lado, en el rubro remate televisado también incursionamos en una nueva firma que en los próximos días lo vamos a dar a conocer, que va a ser el día miércoles, ya se comienza con un remate televisado de unas 15.000 cabezas. El día jueves 7 de junio va a estar Campo Viganado con 10.000 cabezas nuevamente como en la edición anterior. Así que hacen a un panorama en lo que es pecuario muy muy interesante, sin dejar de lado lo que se viene desarrollando. Hace varios años con Pro Córdoba y Santa Fe Global, las rondas de negocios puntualmente, donde se traen gente del exterior, delegaciones que vienen puntualmente a hacer negocios ya en un nivel muy muy avanzado. Algunos de ellos que se vienen generando esos contactos ya hace de tiempo y otros nuevos que se están acercando. Hay países como Vietnam, como Camboya, que son muy interesantes, un mercado que se está abriendo ahora para Argentina, hace a que tener una presencia de esas delegaciones en la ronda de negocios de Agroateo. Agro-Nega será nuevamente el punto estratégico de Agro-Nega. Agro-Nega será un grupo de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras del 22 al 24 de junio de 2018. Agro-Nega, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Como ustedes saben, esta ha sido una semana marcada por las precipitaciones en las diferentes regiones productivas de nuestro país. Ocasionando algunos inconvenientes en todo lo que hace a los lotes que todavía no han podido ser cosechados o trillados. Específicamente en lo que hace a soja. Quien nos habla sobre esto ahora es el ingeniero agrónomo Federico Sánchez de Intamanfredi. Bueno, bajo estas condiciones donde estamos teniendo alta humedad relativa y altas temperaturas, tenemos los inconvenientes de que tenemos lotes de soja que se están empezando a brotar en condiciones extremas. Sumado de que tenemos que recordar que en el fin de febrero y marzo en gran parte de la provincia sufrimos una gran sequía que hizo que ya los cultivos se encontraran susceptibles al desgrane por la apertura de las vainas superiores. Hemos encontrado mucha desuniformidad en la maduración de los lotes. Entonces, bueno, son situaciones complicadas. Lo fundamental es en situaciones donde vamos a tener las partes de la provincia donde tengamos buenas condiciones de piso, lo fundamental es hacer una buena regulación del molinete. Recordamos que el cultivo va a ser muy susceptible a tener pérdidas por plataforma. Entonces, lo fundamental es que con el molinete nunca superemos la mitad del cultivo para no hacer un ingreso muy violento cuando vamos a captar las plantas de soja y hacerla ingresar hacia el cabezal. También ver la posibilidad, estamos hablando de lotes de soja, de plantas de soja que se han desarrollado en muchos casos, no mucho en altura. Tienen poco desarrollo en altura por la sequía que dijimos antes que había afectado. Entonces, bueno, ver la posibilidad de regular los dientes hacia atrás para mejorar la captación, pero nunca aumentar la velocidad del molinete porque ese va a ser un punto clave donde vamos a incrementar muchísimo las pérdidas. Bueno, en casos, como dijimos anteriormente, en los casos donde tengamos, hayamos tenido exceso de precipitación y nos volvamos a encontrar, como en la campaña pasada, con falta de piso, la primera recomendación básica es disminuir la presión inflada de los neumáticos. Si estamos con neumáticos radiales, podemos trabajar, dependiendo del tamaño de la máquina, con 23, 24, 25 o 25 libras, pero es una muy buena opción para aumentar la flotabilidad de la máquina. Y también, otra de las recomendaciones, como siempre, es no llenar la tolva a máxima capacidad porque vamos a incrementar mucho el peso de la cosechadora y de esa forma vamos a tener problemas en la transitabilidad. Y otro punto clave es que, volviendo a las condiciones que se habían dado anterior a este problema climático, tenemos granos de soja que no se han llenado correctamente, mucha presencia de granos chuzos. Entonces, también en máquinas que tengan un alto nivel de desgaste, estamos notando que es muy beneficioso. No vaciar totalmente la tolva cada vez que descargamos el auto descargable, sino que dejar un cuarto, dejar la base, porque esos sin fines que tienen mucho desgaste generan mucha rotura de grano, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo en esta campaña. Bueno, cerramos así esta nueva entrega de nuestro programa. Recuerden jornada de forrajes conservados en el Inta Manfredi. Hoy no se suspende por lluvia. Gran programa de actividades con referentes del orden nacional e internacional para hablar sobre ganadería y lechería, lo que sucede en el contexto nacional, en las diferentes cuencas productivas de nuestro país. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web, sembrandonoticias.com. Nos despedimos y con todos ustedes nos vamos a reencontrar en el día de mañana. Que la pasen muy bien. ¡Gracias!